Buenos días chicas, mi nombre es Susa y bienvenido a mi canal y hoy os voy a hacer un vídeo de maquillaje para el 31, vamos mañana, mañana, que mañana haya fin de año, que alegría. Y chicas, qué monos es el body que os enseñé ayer del LIDE, que está a 9.25, es súper cómodo, no pica, es comodísimo, la verdad, y a mí me ha encantado. Así que me lo he puesto hoy para haceros el maquillaje, para que quede así. Bueno, voy a empezar por el corrector este, que es de Deli Plus, que es pincel y iluminador, que yo me lo pongo como corrector, que ya os dije, la semana pasada compré otro corrector, no me gustó nada, se queda, los tonos son como naranja, yo no los recomiendo. Hoy estoy hablando de este, chicas, no los recomiendo nada, queda un tono naranja. Y será aquí, ahí, y lo vamos a poner aquí, que es donde yo tengo más señal a la ojera, que parece que me han con un lápiz, parece que me han hecho aquí así. Espero que hoy se vea bien con la luz, hoy parece que me veo yo mejor con la luz esta, vamos a ver, porque es que después me da mucha lástima, porque no se aprecia nada, nada, los colores como en sí de verdad queda. Bueno, pues no lo ponemos por aquí, por donde tengamos más oscuridad, así, y ahora con, yo me lo pongo así con los deditos, pero lo veis, me mejora bastante. Y ahora cuando ya me eche la base de maquillaje, que ya sabéis que utilizo la más factor, que es la que me cubre a mí más, lo que pasa que el otro día cambié el color, me puse un tono más oscuro, y la verdad que no me gusta, pero bueno. Bueno, ahora vamos a continuación a seguir con el maquillaje. Bueno chicas, ya tengo la base hecha, y ahora me voy a volver a repetir el corrector, otra vez, por la línea, y por aquí. He cambiado la luz, la he puesto un poquito más amarilla, a ver si se ven más real los colores, la verdad. Aquí. Y ahora me voy a hacer un poquito la ceja, que ya sabéis que a mí no me gusta pintarme la ceja, pero lo que hago es como que rellenármela un poquito más. Vamos a peinarla para arriba, y me la voy a rellenar un poquito más. Lo voy a intentar aquí, pero después me voy a tener que mirar al espejo, porque es que no me sale el sillo, y así se queda un poquito mejor. Me voy a mirar aquí, y ahora este de aquí. Bueno chicas, ya le he dado un poquito de color, no mucho, porque es así, me veo rara, parezco que tengo ahí un gato acostado. Pero bueno, y ahora nos vamos a poner con la sombrita. Bueno, y empezamos con la sombra, yo no os voy a decir párpado, móvil, párpado, yo eso no lo voy a decir, yo voy a decir, voy a ir a mi casa, me pinto los así, así y punto. Me voy a echar la primera, voy a hacer esta clarita, que es la que me va a fijar la sombra. Me la voy a echar en todo el párpado. Además, esta paletita viene muy bien, porque son colores que se suelen utilizar, por lo menos los claritos. Bueno, yo utilizo el claro este y este, y como mucho este, estos no, estos son de fiesta. La verdad que, que os digo de esta sombra, esta sombra suelta mucho producto, igual que lo suelta ahí, también lo suelta aquí, pero bueno, está muy bien de precio. Y el apaño, te lo da, para todas las veces que yo me pinto así, pues la verdad que me viene bien. Bueno, ahí lo vamos a poner bien, bien. Bueno, ya una vez que nos hemos echado el clarito, ahora vamos a coger el marrón, porque quiero utilizar casi todo. Veremos cómo me queda, si no parezco un arcoiris. Bueno, vamos a utilizar este marrón. Ay, que soplarle, porque la verdad. Y nos lo vamos a poner aquí. Lo vamos a alargar un poquito para arriba, aunque después le quitemos el seso de, de color, pero vamos a señalarla bien. Ay. Y ahora nos vamos al otro. Como ya os he dicho, suelta mucho polvito. Ahí se ve también la calidad de la sombra, pero bueno, lo hacemos así y lo quitamos. Ahora le vamos a poner un poquito del que hemos echado primero por aquí, para aclararlo por aquí arriba un poquito. ¿Vale? Así sería como tendría que quedar. Bueno, pues seguimos. Ahora, para poder pintarme. Bueno, pues ahora vamos a coger este, este rosita. Que es el más fuerte. Y lo vamos a poner en el ladito, en este aquí. Un poquito. No mucho. Porque ya os digo que quiero probar casi todas las sombras que vienen aquí. Vamos a ver cómo me queda. Ahí ponemos un poquito. Bueno, ya lo habíamos puesto en los dos. Que me da más pena, que no veáis cómo en sí queda el color, pero bueno. Ya habíamos puesto ese ahí. Y ahora vamos a poner, voy a limpiar un poquito la brocha. Y ahora vamos a poner el doradito. Este. Ya hemos utilizado este, este y este de aquí. Ahora vamos a poner el doradito. Ahí. Al ladito, que no nos llegue aquí, porque aquí vamos a poner otro. Bueno, chicas, ya habíamos puesto el doradito. No sé si la apreciáis bien. Aquí el espejito que tengo al lado se ve buenísimo. Y ahora vamos a sacudir un poquito los polvitos, porque si no, no vea. Vamos a poner este más clarito. Este de aquí. Y lo vamos a terminar con este clarito. Así que lo vamos a poner. Y lo vamos a poner aquí. Bueno, ya tenemos el marrón oscuro. Tenemos este más clarito. El salmón más oscurito. Tenemos este más clarito. Y tenemos este dorado. Y ahora vamos a poner este de aquí. Que es el más clarito. Y ahora vamos a coger la clara otra vez. La clarita. Y vamos a darle estos pequeños toquecitos por aquí. Para que este de aquí, que está así, lo vayamos disimulando. Que no se ve ahí el corte. Bueno, chicas, ahí ya tenemos los contrastes de tono. Marroncito, el doradito, el salmón más oscuro, el salmón más clarito. Y el clarito aquí. Mirad qué mono se ve. Se ven unos colores monísimos. Aquí tengo yo aquí como un poquito de mancha. Así que eso lo vamos a disimular. Le ponemos un poquito de brillo y listo. Bueno, ya la vamos a coger. Me voy a poner la línea de aquí abajo. Me la voy a poner rosita. A ver cómo me queda. Bueno, tenéis que saber que después de esto se tiene que duchar. Porque la sombra tira de producto. Pero bueno, ya está. Lo dicho. Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí. Como yo tengo el ojo pequeño, pues... No me gusta ponerme la línea negra. ¿Por qué? Porque se nota... Se ve los más chicos. Entonces yo línea no. Color sí, pero línea no. Lo vamos a señalar todo lo que podamos. Que se vea el producto bien. Que no se nos caiga a ratito. Y con el otro hacemos lo mismo. Bueno, chicas, ahí ya tenemos los contrastes de tono. Marroncito, el doradito, el salmón más oscuro, el salmón más clarito y el clarito aquí. Mira qué mono se ve. Se ve unos colores y listo. Bueno, ya la vamos a coger. Me voy a poner la línea de aquí abajo. Me la voy a poner rosita. Por aquí. Como yo tengo el ojo pequeño, pues... No me gusta ponerme la línea negra. ¿Por qué? Porque se nota... Se ve los más chicos. Entonces yo línea no. Color sí, pero línea no. Lo vamos a señalar todo lo que podamos. Que se vea el producto bien. Que no se nos caiga a ratito. Y con el otro hacemos lo mismo. Ya tenemos los dos, pero ahora aquí el final... Vamos a hacer ahí como un poquito... De raya. Y aquí en este lado exactamente igual. Vamos hacia aquí como un poquito de raya. Bueno, chicas, ya me he hecho ahí como un poquito de rabillo. Pero lo voy a disimular un poquito porque a mí el rabillo... Mucho, no me mira qué mono se queda así en el color, ¿eh? No sé ya cómo poner el aro para que se vea bien. Porque es que no tiene nada que ver. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora con el brillito este claro... Como el que no quiere la cosa le vamos a dar así un poquito. Por aquí. Ahí un poquito solo. Porque lo que quiero es que se aprecien la mijita. Pero que tampoco quiero que se vea ahí... Un rabillo... Así. Ahí. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Me voy a quitar todo lo que pueda del producto. Mirad cómo cae, ¿lo ves? Así que lo mejor es repasarlo... Con la esponjita. Queda mono, ¿eh? Lo del perfilador abajo... Con el rosa... Con el rosa ese. Se queda mono. Bueno, pues ahora vamos a ir... Con el rímel. Que también es de Cosmi. Ya lo sabéis. Que es este que tiene así unos brillitos. Que lo tengo ya machacado de ponérmelo. Porque es que lo uso muchísimo. Porque me gusta mucho y alarga un montón las pestañas. Mirad, sí. Qué mono se ve la sombra. Y ya sabéis que os digo un montón de veces que yo profesional no soy. Pero como una puerta tampoco me gusta de pintar. Mirad el rímel. Que yo casi no tengo pestañas. Qué bien queda. Hoy no me voy a poner las pestañas postizas. Porque no las he preparado ni he comprado el pegamento, la verdad. Bueno, chicas. Ya tengo echado el rímel. Y como veis, el rímel es buenísimo, ¿eh? Las sombras... Los colores de la sombra tienen mucha pigmentación. Y los colores de la sombra son buenísimos. Pero después como producto en sí se cae mucho. Bueno, se cae mucho. Y ustedes, ¿por qué no me habéis visto por debajo? Estoy todo llena de sombras. Pero bueno. Que no le voy a poner más falta. Que para lo que cuesta está bien. Bueno, ahora me voy a poner el iluminador. Que también, si queréis, podéis utilizar este. Me lo voy a poner en un ladito. Tampoco es que me vaya a poner yo, vaya a aparecer yo ahora el árbol de Navidad. Pero me lo voy a poner en un ladito. Pero me lo voy a poner con los dedos. Le voy a coger la brocha, pero no me lo voy a poner con los dedos. Me lo podemos poner por aquí. También nos vendría muy bien. Un poquito así. Y yo tengo el mío que está aquí. Que lo tengo muy lejísimo. Aquí. Que ya sabéis que el que utilizo siempre es este. Que ahora habrá cambiado de formato. Porque lo tengo hace ya, yo que sé, una eternidad. Pero me gusta mucho. Tiene un brillito muy mono. Y me lo suelo poner aquí. Ahora me lo extiendo. Ahí ya me he echado. Pero bueno, me voy a poner un poquito más. Pero no me he echado tampoco. Si es para que ustedes lo veáis. Ahí. Bueno, vamos a coger un poquito de colorete. Que voy a coger esta brocha que la tengo limpia. Pero es la del maquillaje. Pero bueno, la tengo limpia. Y yo me lo pongo aquí abajo. Porque ya tengo iluminado arriba. Y como me lo ponga aquí, señores. Parezco Heidi. Ahí. Más colorete no. Y ahora, pues, vamos a coger nuestro labial. Que me encanta. Que me encanta. Que lo he dicho ya 40.000 veces. Que me gusta muchísimo. Estoy buscando porque yo después del labial me he hecho un brillo que me lo habrá quitado mi niña. Seguro. Seguro me lo ha quitado. Bueno, vamos a ponerlo este. Como veis, sin pestañas. Míralo bien que queda también el maquillaje. Sin pestañas post design. Es rojo para mis labios, ¿eh? Pero este me lo hace hasta más gordito. Y tiene... Sí, es que no se aprecia bien. Pero tiene un brillito. Me encanta. Da como un... Testello. Es muy bonito. Bueno, y ahora me he hecho el brillito. Que es que me gusta siempre. Porque es verdad que el labial este es monísimo. Pero se queda como un poquito seco. Y yo necesito sentirme el labio más... Más suave. Más cremoso. Así que le he hecho. Un brillito rosa que yo tengo. Que da muy poco color. Y mirad cómo se queda. Habéis visto cómo se queda la sombra. Lo estáis viendo, qué mono. Y he utilizado casi todo. Lo único que me ha quedado ha sido el negro. He utilizado... Os lo voy a enseñar. He utilizado este, 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 este y este. Lo único que he utilizado ha sido el negro y el rojo. Otro día la de negro y rojo. Lo único que pasa es que yo no sé cómo me puede quedar... La verdad, el negro, tan blanca... Bueno, chicas, ya se me ha quedado mi maquillaje. ¿Qué os parece? Me voy a acercar un poquito. Bueno, y también os voy a enseñar mi manicura, que ya me la he hecho. Con la colección... Yo voy a enseñar mi NCC de pintura, que viene muy bien. Lo compré en Amazon y viene completito, completito. Y he utilizado... Es que he utilizado toda la gama. Hoy estoy con toda la gama de combi. Este y este, pero este nada más le he hecho una capita por encima. Porque el año pasado venía esta. No sé si se acordáis. La del año pasado es esta, que es buenísima. Y el brillo es este. Que tiene más brillo, tiene más purpulina. Este es más flojito. Y me dura, aunque todavía me lo sugo poniendo. Así que nada, los voy a guardar aquí en mi NCC. Que viene muy bien. Bueno, chicas, ya está aquí otro vídeo. Y desearos feliz año nuevo. Que lo paséis súper bien. Que hoy voy a subir este vídeo. Y es jueves, porque yo subo vídeo el mismo día que lo hago. Que lo grabo, por lo menos hasta ahora. A lo mejor cuando pase un poquito más de tiempo, pues lo hago de otra forma. Pero ahora mismo subo vídeo, lo hago y lo subo. Así que nada, hoy está más jueves. Que lo vais a ver hoy. Y mañana espero que lo paséis súper bien. Que disfrutéis mucho de las familias. Los que se podéis reunir con las familias. Y nada, que feliz año nuevo. Y hasta pronto.